Los hechos sucedieron el pasado jueves 10 de enero en Aucayacú, una provincia de Leóncio Prado, en Huánuco en Perú, donde una mujer fue víctima de feminicidio por su propia pareja sentimental. El pasado 9 de enero el medio peruano RPP Noticias informaba que tan solo en los primeros nueve días del año cinco mujeres habían perdido la vida, víctimas de maltrato en Perú. Desafortunadamente el caso de Sandra Medina Avilés se sumó a las cifras el día siguiente. Sandra tenía 38 años y era madre de cuatro niños, su caso impactó a las autoridades pues la mujer no pereció en las mismas circunstancias que lo hacen las víctimas de feminicidio, es decir, con golpes, sin embargo, su caso fue calificado como tal, porque ella fue sometida a una lenta y cruda muerte. La mujer fue secuestrada por su pareja días antes de su muerte, llevada a la selva y allí poco lentamente sufrió siendo envenenada. Según análisis forenses la mujer vivió por lo menos 15 días de agonía obligada a ingerir veneno que su novio le suministraba. Como sucede con muchas personas, Sandra eligió mal a su pareja, misma que terminó en convertirse en su propio ultimador. El asesino de Medina no ha sido identificado ante los medios pues goza de la protección de las autoridades para resguardar su nombre, sin embargo, se sabe que tiene 18 años. Desafortunadamente ningún familiar ha declarado si la hoyo Xisa tenía problemas en su relación o si previamente había sido violentada por su joven pareja. Los únicos testimonios que se tienen es de vecinos quienes declararon a medio locales que ambos mantenían una relación tormentosa a causa de celos. Medina Avilés se convirtió en la sexta víctima de la violencia de género en Perú junto a las mujeres asesinadas los primeros días del año, Ingrid Arizaga Valdivia, de 26 años, Clorinda Laura Bonifacio, de 49 años, Daniela Torre Recuay, de 22 años, Magdalena Suaña Manani, de 29 años, Roxana Maribel Torres, de 23 años. Con información de La República y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.